Dragon Cuando sales a tomar aire Siempre te veo mirar a la misma dirección Estemos donde estemos ¿Eso crees? Me sorprende que te fijes en algo así Supongo que lo hago inconscientemente Checho HDP Studio Esto es hombre mirando al norte Habito en el ande Otra vez soy yo Obedece Y ni trato Decirme Lojo es como sacarme la madre Que si me lo profundo Logro lo que antes Nadie Que pa' mi sangre ¿Cómo te trata la baby? ¿Cómo están los niños hermano? ¿Cómo está la mami? ¿Y el trabajo? ¿Todo bien o está incesante? Tenía ganas de verte Por eso me pegué el rally Es que siento que han pasado tantas lunas Tantos días sin verte Que no me quedó ninguna Ninguna otra opción Más que venirte a cantar una Pa' que sepas que te quiero Aunque el reloj lo ponga en duda Yo por mi parte Yo por mi parte Todo bien igual que antes La abuela igual de vieja La sobrina más grande El Pablo anda en la cancha Mi hermana con mi madre Las cabras vienen en casa No tengo de qué quejarme Y el rap Ahí está de maravilla Aún tiene ese poder De sacarme la astilla Ya puedo ver lejana Las peleas de pandilla Y las cagas que me mandé Por andar volado en pastilla Gracias familia Por bancarse mis procesos Gracias mi cielo Por tu amor Y por tus besos Gracias a los que se identifican Con los que expreso Les traje un nuevo disco Y vengo a hacer salud Por eso En especial dedicación Pa' todas mis amistades Que ya casi ni veo Por culpa del maldito trabajo Hay que hacer dinero Y esas mierdas Pero ya saben Los llevo conmigo en todo momento Los quiero mucho Y el show Y el show Donde chucha puedo verlo Si andamos más en la calle Que en los eventos No todos pagan lo que vale Esto que tengo Y hablo de dinero Y a la vez No sé yo El show Donde chucha puedo verlo Si andamos más en la calle Que en los eventos No todos pagan lo que vale Esto que tengo Y te hablo de dinero Y a la vez No Ya se me puso negra La cadena de plata Será que están tirando La macumba hasta rata No puedo darle tiempo Está sonando la alarma Y debo elegir que absorber Porque aprendí del Pac-Man Que solo es liciendo bien Vencer esos fantasmas Yo escribo estas canciones Y tú las encarnas Quiero estar en calma Un mate ni calma Más no puedo Duerme el tiempo Está sonando la alarma Y despierto Sigue la vida aquí Mi lápiz escribe más Mientras menos Weas pretendo Y lo entiendo ahora Van varios amigos muertos La calle no era joda Mi padre fue un mueblista Y mi madre fue una joya A la que le falta el respeto El día en que probé esa droga Perdón mamá Mi padre fue un mueblista Y mi madre fue una joya Y yo le falta el respeto El día en que probé esa droga Perdón mamá Perdón mamá Perdón mamá Y que siga Que siga a todos Con sus sueños de ser rico Yo con hallar mi oasis En lo de ser chico De volar sin sentir vértigo Y no sé si real Pero quién puede negar Que esto es auténtico Que ya no soy el mismo Pero quién sí Hoy que todo es foto Likes y merchandising Sin ser un niño Me llaman Alexi Porque hago maravillas Con el pencil Estoy crazy Loco Si muero dirán Que era un genio Que se apagó pronto Como un día de junio Yo solo habré sido Otro hombre que habló en serio Y que se murió rapero Con fortunas e infortunios No soy perfecto Te lo juro Pero si un día el mundo explota Yo quiero estar cerca tuyo Porque aunque he sido una larva Tú has sabido ser capullo Y hacer que me broten alas Con las que huyo Te amo mi amor Y si un día el mundo explota Yo quiero estar cerca tuyo Porque aunque he sido una larva Tú has sabido ser capullo Y hacer que me broten alas Con las que huyo Y hacer que me broten alas con las que huyo Y hacer que me broten alas con las que huyo del mundo Ay, con las que huyo del mundo mi amor Hombre mirando al norte El Checho Yo quiero todas Yo quiero estar No, no, no Ando buscando la oportunidad de ganar este juego Vivo esperando alguna señal que ilumine el sendero Cuando la vida se ríe en mi cara y me hace creer que no puedo Es cuando debo ponerle más ganas y mostrarle mi dedo de en medio Salgo de casa y siempre tengo mi plan Buscando la cota pa' que en la mesa no falte el pan y la comodidad Yo quiero más de lo que tuvo mamá El gobierno me quiere pobre van a rebotear Todo el día pienso como dale al queso sin dejarme preso Juntar buenos pesos y disfrutar el tiempo Que la Davi no me haga corral y solo sea un cuerpo sometido al sistema Por eso me expreso Canciones de rap que representan a los barrios bajos Poniéndole bueno pa' llegar tranquilito a viejo Tú solo mírate al espejo y piensa en el futuro A la meta de tu mente manito dale duro Me encontré una vez una idea y la abracé Me la dibujé la evolucioné y luego la apliqué Pensando brígido en la calle pero no abusé Le dije adiós y toda esta mi bendiceme A veces implacan el trilo pero siempre pillo Solo sin piño igual fabrico mi castillo Ya conocido a tantos hotes culiados amarillos Que mi cuadrado está cerrado con sendos vestidos La música no saca la bola Eso no lo entendí porque te auspice a papá La misión de nosotros siempre es mantenerlo real El arte de los pobres nacidos pa' coronar Recordando lo que quise hace de invierno atrás Veo que este tenía una meta y estoy viviéndola No me hace falta una mansión sin una vivienda pa' Que la niña tenga un espacio en donde crezca en paz La cosa es cuánto vale no cuánto me da Yo cargo un flow de puta madre es el cual novedad Siempre tengo una buena nueva que contar Y en cada esquina de mi comuna alguna anécdota Bajo esta fábrica una loica Me cantan la mañana cuando llego a tomar choca Me dice que está chata, que esta ciudad está muy loca Y que si no emigra pa'l sur va a ir a probar suerte Europa Le digo que soy otro que sale a buscar su cuota Con voto todos los pierros pa' manchar y las manos rotas Y que aunque a veces cuesta, mi fuerza no se agota Florezco como una mata si un día al suelo me botan Una rima me brota y sobre la misma otra La voy a la misión de describir lo que nos toca Si pretendo agradarle al mundo sería un idiota Necesito enemigos los que cerrarle la boca Necesito el sonido del mar y la javiota Y ver el atardecer sobre la roca Con ella pa' deshacerme en su boca Y confirmar que el amor pega más duro que la coca Ando buscando la oportunidad de ganar este juego Vivo esperando alguna señal que ilumine el sendero Cuando la vida se ríe en mi cara y me hace creer que no puedo Es cuando debo ponerle más ganas y mostrarle mi dedo de en medio Ando buscando la oportunidad de ganar este juego Vivo esperando alguna señal que ilumine el sendero Cuando la vida se ríe en mi cara y me hace creer que no puedo Es cuando debo ponerle más ganas y mostrarle mi dedo de en medio El Checho ¿Dónde? Pregunto dónde ¿Dónde se esconde? La fe con la que mirabas hacia adelante El mar secuestró otro día hacia el horizonte Y de pronto entre la montaña otro brotaba La noche se hizo un instante Estuve escribiendo más de estrellas y luceros que de diamantes No sé si esto es lo correcto, si soy un torpe Mi vista pues está en el norte y no en otra parte Bastará con que diga que el mundo me llama Checho Que vine para demostrar de que yo ya estoy hecho Podría rimar con pecho Pero lo que cargo hay dentro ya no rima con nada que te hayan dicho Porque me he vuelto avance a base de mis lamentos Los años pasan rápido pero el reloj va lento Visualizo un mañana porque de algún modo siento que soy mi mejor canción Y como me estoy escribiendo Por eso hice esta letra Por si algún día me pierdo Me lanzo, me canso, me duermo, me enfermo Quiero que me recuerde Que en mi interior conservo Esa fuerza inmensa que ya me ha sacado del fango Mi sangre te ando buscando Regálame una palabra que exprese lo que yo siento Si haces que esa pipa arda Si te he pedido llorando Que no fumes más pasta No es solo por ti Es por mi también que me hace falta Levanta la cabeza Renace de la brasa Y vuelve como el ave fénix Que hermoso en el cielo se alza ¿Y dónde? Pregunto dónde ¿Dónde se esconde? La fe con la que mirabas Hacia adelante El mar secuestró otro día Hacia el horizonte Y de pronto entre la montaña Otro brotaba La noche se hizo un instante Estuve escribiendo Más de estrellas y luceros Que de diamantes No sé si esto es lo correcto Si soy un torpe Mi vida puesta en el norte Tiene que valer la pena El camino que elegí Aunque arda como ají Cuando la claridad no llega Y morir de pecho inflado Sabiendo que me regí Por la ley de ser feliz Como le prometí a la abuela Es por la Marta y la Agustina Que a diario pido por ella He visto el universo En los ojos de la Isabela Y aunque no es sangre mía La que corre por sus venas Yo vendería un riñón Por la colación de mi nene No vengo a plantar bandera Ni de ejemplo ni de héroe Pero hombre mirando al norte Es un abrazo para quienes Se sienten atrapados Enganchados en las redes De la droga De la pena De la frustración Para quienes Están sufriendo un duelo Porque yo sé cuánto duele Para la gente en prisión No soy quien Para juzgarlo ustedes Y para los hospitales Que se vayan los males Que el fuego no se apague Para que las buenas lleguen Que la suerte vendrá La esperanza no se muere Ve y dedícale mi disco A la persona que más quieres Oye Jamás bajado la mirada Porque no es necesario Contra mis temores, mis miedos y mi adversario Sé que le duele que nos respeten en el barrio Somos parte de la calle, intenta hacer un sumario Juntos en firma, si pueden ir de paso Se afirma la pera, si quieren Los míos, un chachazo que no es pa' la tele Verdad, deje gritar rabia en las paredes Si me junto con el Sergio, que imposible salga mal Lo que escribo es una planta que la tengo que regar Lo que vivo es una cosa que no te puedo explicar Sé que caigo, me levanto, ya no hay tiempo pa' llorar Ni pa' pensar, ni pa' explicar, no hay vuelta atrás Cuando creo que algo es mío, no lo dejo escapar Ni pa' esperar, ni pa' aguantar, ni pa' callar Ya nunca más, creo que estoy justo ¿Dónde debería de estar? Contra caballos cojo, yo no corro, compadre Los miro de reojo y veo difícil que carten Jamás tuve un relajo pa' estar aquí y quecharle A mí decirme flojo es como sacarme la madre No tuve un plan B, lo decidí, punto, y si cambié Fue todo menos el puto gusto por el RAP De los trenes pa'l mundo a respirar nuevos aires Buenos aires mañana tal vez, o tal vez no ¿Quién sabe? Pero una acción puede más que cien planes Pongo de testigo a enemigos y amistades Que si me lo propongo logro lo que antes nadie toca Poner toronca es lo que haces, no te canses Pa' eso no hay chance La nota es al que suda la gota darle un chocale Y si un guante echa la foca solo enfócate, ¿ok? Poner la intención, tirar la toalla nunca fue una opción Yo desde pequeño tuve una visión Superar las fallas, lograr la misión ¿Cómo? ¿Cómo? Poner la intención, tirar la toalla nunca fue una opción Yo desde pequeño tuve una visión Superar las fallas, lograr la misión ¿Ok? Poner de voluntad a la concha de tu madre Poner de voluntad Muchachos de papel ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba No sé cómo ha llegado hasta aquí todo Quizás por la pendiente del camino Quizás por la vertiente de tus ojos O la fuerte corriente de cuando me río contigo No sé cómo lo haces pa' hacer que todo Se vea tan bonito y divertido Desde hacer check y gana matar piojos Existen un millón de motivos Por los que me atrevo A decir que te quiero Y que en el un mañana a tu lado Que estoy enamorado y me siento pleno Yo tenía pena y tú me la has volado Eres mi pan tostado Con palta en ambos lados Dame un beso a caramelado Y concédeme el placer de sentarte acá a mi lado Que quiero decirte algo Mi amor, te amo y te admiro tanto Conozco tu lucha, tu risa y tu llanto Juntemos unos palitos y construyamos un barco Y si viene un diluvio vamos a estar a salvo Mi amor, te amo y te admiro tanto Conozco tu lucha, tu risa y tu orgasmo Juntemos unos palitos y construyamos un barco Y si viene un diluvio vamos a estar a salvo Y todo va a estar bien Muchacha, ojos de papel Ven acércate y bésame otra vez Déjame decirte que todo va a estar bien Mientras estemos juntos, mi amor Muchacha, ojos de papel Ven acércate y bésame otra vez Déjame decirte que todo va a estar bien Mientras estemos juntos Me animé a conversarte, quería conocerte Soñaba con besarte y pude convencerte No hay mucho que darte, hay miedo de perderte Lo poco que besarte y mucha risa siempre Concédeme esa calma que solo tú sabes darme Que yo en medio del alma me tatuaré tu nombre Y dibujaré en palabras una historia que hable De los sueños en común a los que hemos llamado norte Que yo no había amado nunca a nadie de esta forma Y cuando te veo venir se me notan los ojitos Y en esa convicción de lograr la toda costa Para vivir tranquilos contigo con chincolitos Pues se han vuelto mi pobla, mi pueblo, mi emblema Y ya no quiero estar lejos de ustedes ni en broma Vuelve a confiar en mí cuando tengas un problema Que yo podría encontrarte entre un millón de personas Muchacha, ojos de papel Ven acércate y bésame otra vez Déjame decirte que todo va a estar bien Mientras estemos juntos, mi amor Muchacha, ojos de papel Ven acércate y bésame otra vez Déjame decirte que todo va a estar bien Mientras estemos juntos Muchacha, ojos de papel ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba Muchacha, pequeños pies No corras más Cuando todos duerman Te robaré un co Muchacha, ojos de papel Ven acércate y bésame otra vez Déjame decirte que todo va a estar bien Mientras estemos juntos Muchacha, ojos de papel Ven acércate y bésame otra vez Déjame decirte que todo va a estar bien Mientras estemos juntos Dale, el día está ideal pa' salir Tenía dos planes Pero los cambié pa' venir Le dije, dame un poco de lo que tienes ahí Me dijo, nene, ¿de qué hablas? Y esto es todo para ti Y dijo, dale El día está ideal pa' salir Tenía dos planes Pero los cambié pa' venir Le dije, dame un poco de lo que tienes ahí Me dijo, nene, ¿de qué hablas? Yo, me escó la mochila y pa' la costa me tiro Que puede salir mal si graba un tema Constantino Había muerto Pero he vuelto como en Constantino Y con los versos que suelto El resto le consta el tiro Saco un pito del sombrero y lo calcino En el underground, más fichas que en los casinos A mí por la avenida Me puedes ver tranquilo Vacilando la vida Son de un ritmo latino De niño vivo para rimar Y hoy disfruto los pocos frutos que al fin da Si rimo latino a la instrumental Y suena brutal, me lo confirma el feedback No tengo tiempo pa' pensar en nada Que no aporte nada Y que no me sirva Le dije, nena, esta tarde vamos a la playa Con mi pala, así que invito a un par de amigas Y dijo, dale, el día está ideal pa' salir Tenía otros planes, pero los cambié pa' venir Le dije, dame un poco de lo que tienes ahí Me dijo, nene, ¿de qué hablas? Y esto es todo para ti Y dijo, dale, el día está ideal pa' salir Tenía otros planes, pero los cambié pa' venir Le dije, dame un poco de lo que tienes ahí Y me dijo, nene, ¿de qué hablas? Soy de la playa, por eso me los paseo por el borde costero Chao, nos vemos, vengo con otro estreno Checho, escupiendo mierda hará que se encienda el techo Esto es un hecho Frente al mar ahogué las penas La sal limpió mis males Hoy es uno de esos días en los que el sol sale Y brilla la esencia de lo real Lo que tu inteligencia artificial no le sale Compare, lo sabes Tengo la clave del pueblo, las llaves Yo me la llevo a ella hasta hoy cantar los orzales Seguro también sabes que tengo mala fama Pero buenos modales Como Gerardo es rico y suave Él el cool Javier, alias Dulce Jarabe Cuando le dije, ven, sube a la nave Veremos a tarde seres fenomenales Y dijo, dale, el día está ideal pa' salir Tenía otros planes, pero los cambié pa' venir Le dije, dame un poco de lo que tienes ahí Y me dijo, nene, ¿de qué hablas? Y esto es todo para ti Y dijo, dale, el día está ideal pa' salir Tenía otros planes, pero los cambié pa' venir Le dije, dame un poco de lo que tienes ahí Y me dijo, nene, ¿de qué hablas? Dale, el día está ideal pa' salir Tenía otros planes, pero los cambié pa' venir Le dije, dame un poco de lo que tienes ahí Y me dijo, nene, ¿de qué hablas? Y esto es todo para ti Y dijo, dale, 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 En el cuerpo y no es operación de apéndice Creo que si no he muerto es porque alguien me bendice Porque en varias estuve casi como pelota en el vértice Yo si rapeo porque así entro en mi modo zen Y si lo vendo a veces porque igual tengo de oro set Escribo pesos pa' pisar con mis goretes La cara de los que controlan todo como el morosei Quieres callarme pero no podeis puto Ni tu ni el sistema ni los fake de tu grupo Mi crew sobre el tren la banda del eterno luto Esperando el minuto voy a volver a estar junto Brindo por mis difuntos cuando ando por ahí borracho Y una lágrima cae al vaso Que más descansa el yersco, el todo, el sacho Y cuantos guachos más que freestyle y cuando muchacho Es que la vida si que sabe hacer que duela En cada esquina se prenden velas Toda familia carga una pena Que nos volvió familia de alguna u otra manera Y yo el día en que me muera me gustaría mirar Quien llora mi partida y quien llega al funeral Quien me prende una vela y quien me pinta un mural Quien lleva esta bandera hasta el final El día en que me muera me gustaría mirar La sonrisa en la cara del que me deseaba el mal Y no se si el cielo o el infierno sea real Pero allá donde yo esté seguirá sonando el rap Y sigo en el sartén Tengo la intención en el ambiente Tengo la intención de volver a casa siempre Tengo buena intuición Hoy prefiero correrme que darme las de matón Y que me maten de repente La calle está caliente Mi hermano hay que cuidarse Recuerdo aquellos días en los que todo era escaparse Un rato pa'l potrero a la casa Que había en un sauce Con mi compa el Camilín que en paz descanse La vida es una sola No perdona ni da chance La muerte es para siempre Y ya no hay como devolverse cuando el contrato se vence Puede ser que antes de irte ni a despedir te alcances Pobrecita esas madres Que cargan con el beso de un hijo que se fue antes Que bailan con recuerdos que el viento puede llevarse Pobrecito esos padres La calle mató a su hijo y ahora se siente culpable Por todo lo que te hablo que era un puto sordo al suelo Por los que ya no están un ruido que se oiga en el cielo Por las madres que murieron sin hallar consuelo Ni los cuerpos que esos puercos desaparecieron El día en que me muera me gustaría mirar Quien llora mi partida y quien llega al funeral Quien me prende una vela y quien me pinta un mural Quien lleva esta bandera hasta el final El día en que me muera me gustaría mirar La sonrisa en la cara del que me deseaba el mal Y no sé si el cielo o el infierno sea real Pero allá donde yo esté seguirá sonando el rap Si vale la pena voy a llorar Quiero ver si el agua puede sanar Llévenme bien lejos pa' ver el mar Voy a mojarme las heridas y secarla con la sal Sé que no encontraré paz bajo esta capa de lodo Dame un balde de agua fría y escapémonos en un globo Que por una alegría sería capaz de todo De aguantarme el dolor viérteme en la herida el yodo Que si lloro es porque el mundo es duro pero yo no Aunque me han visto por ahí pintando el mono Quiero pintar mi muro con otro color Pero no me jade de apuro te juro así no funciono Se acaba la función y aplauden todos Pero llega el momento en el que uno vuelve a estar solo Y oye voces que te dicen todo fue pa' mejor Y si pa' lo mejor pero igual me lo cuestiono Dejen fuera a mi madre que ella no tuvo culpa Que yo fuera a la calle y cayera en lo que ella oculta Y ahora que soy padre intento cambiar mi conducta Quiero darme un momento para pedir disculpas A quienes le he fallado pues si toca ser sincero He estado en ambos lados traicionado y traicionero No soy un buen ejemplo ni tampoco es lo que quiero Solo intento que sepan que a pesar de todo los quiero A quienes le he fallado pues si toca ser sincero He estado en ambos lados traicionado y traicionero No soy un buen ejemplo ni tampoco es lo que quiero Solo intento que sepan que a pesar de todo los quiero Del elixir de mi madre yo fui el último concho Amado limpio con ropa nueva pa' el 18 Ahora no me importa si la torta es puro bizcocho Volver a mamar la mesa lo que no tengo de rollo Aunque sigue viva mi, como que siento su abrazo Y si ella no se dio, como voy a bajar los brazos Aunque se parta el mundo y se caiga a pedazos No soy guelianguala, pero me ha tocado ser valiente de corazón Me sentí frustrado preguntándome que he hecho Sin nadie alrededor mirando el techo Con una angustia que sientes que se te va a salir el pecho Escuchando la radio dos tazas y mírame del checho Me he visto solo y me he sentido solo Mirando al suelo, solo, suelo de caer en dolor Más si dejo el velo, miro al mar y ya no es gris el color Y soy capaz de todo, y soy capaz de todo Si vale la pena voy a llorar Quiero ver si el agua puede sanar Lléveme bien lejos pa' ver el mar Voy a mojarme las heridas y secarlas con la sal Bueno hermano, acá en que pensé eso Y me gustaría poder seguir conversando contigo Así que ya terminando esta entrevista quisiera preguntarte ¿Qué es lo que piensas sobre la escena actual del rap chileno? Buena pregunta La audición que sí No, lo que te dice es que... El rap no se ha muerto aunque lo estén matando algunos Que tienen el Facebook lleno pero el cuaderno en ayuno No soy el que más suena y el que se ha quemado por uno Pero lo funo todo y no me afirme de ninguno Quizás detesta ludo Quizás porque supiera que primero hablan con uno Pa' después hablar de uno afuera Y luego te saludan como si uno no la viera Y los saludo, sí, pero como Bielsa Piñera Recién comienza mi era Esta nueva era Te hago una pregunta y escucha Hola Monserrap Tengo el flow, el recorrido y conozco bien estas tierras Así que traje aguas frescas pa' regar el rap local y sus jardines Mis chandiles Que andamos buscando las de infantiles Fuck dealer Les venden mierda como a Mac Miller Pa' que vengan a cuentearse de que son sendomandriles No escribimos pa' giles, es pa' hábiles Pasan los años y nos mantiene jóvenes El placer de hacer las cosas a mi manera No sé si llámanlo carrera pero hobby no es Jodido es, estilo el mío fresh Tiro mi rimón y enciendo el fest Que se pudran to' y este gobierno que se pudra también Ya saben quién, representando a los niños del tren Todo lo que presumen no me importa Nunca fue el sueño que me oficia Jordan Juran que escribo pa' vivir como un rockstar Y uno que hace rap pa' no sacarse las costras Todo lo que presumen no me importa Nunca fue el sueño que me oficia Jordan Juran que escribo pa' vivir como un rockstar Y uno que hace rap pa' no sacarse las costras En el barrio del que vengo a mi la mayoría me quieren Me quieren las vecinas, me conocen desde nenes Me quieren los menores porque yo las hice a talleres Y los maleantes igual me quieren pues saben no es pa' la tele Salgo a comprar el pan dicen checho ¿Qué sucede? Pa' cuando un tema nuevo te he visto activo en las redes Le respondo que en breve que cohetes en mi cuaderno Que están esperando el despegue Y si el telonero agutan fuera por barras En el respaldo del palco estaba el nombre de mi mamá De mi novia, de mi niña, de mi hermano y de mi hermana Llorarían de orgullo al ver que no me equivocaba Pa' cuando deje buenas pegas que tenían buena paga Pa' viajar con mis colegas a estos gatas que ni pagan Si no sueño en grande voy a despertar mañana Hombre, mirando al norte no te distraigas con nada No, no te distraigas con nada Oye, visualízalo, disciplínate, trabaja duro No pares hasta conseguirlo Y por sobre todo, nunca dejes de soñar Todo lo que presumes no me importa Nunca fue el sueño que me oficia Jordan Juran que escribo pa' vivir como un rockstar Y uno que hace rap pa' no sacarse las costras Todo lo que presumes no me importa Nunca fue el sueño que me oficia Jordan Juran que escribo pa' vivir como un rockstar Y uno que hace rap pa' no sacarse las costras Ya, ya 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 tengo todo lo que siempre El tiempo así lo quiso Justo cuando lo necesito Hoy doy mi vida por el rap Entre la oscuridad el sol te puede alumbrar Tú tan solo sigue adelante Tienes el poder pa' llegar más allá Con fuerza, coraje y aguante Entre la oscuridad el sol te puede alumbrar Tú tan solo sigue adelante Tienes el poder pa' llegar más allá Levántate de fe, ten en cuenta que No hay mal que dure tanto así que ponte tú de pie Las caídas y borrazos también forman parte de La vida y el camino que te entrega madurez Pa' romper toda barrera, derribar cualquier obstáculo Disfruta bien la Gavi cada uno de sus capítulos Lo digo sin preámbulos, no andes más en círculos En ti está la manera para no colgar de un péndulo Se entiende, entonces tú graba este mensaje Que lo cantaré bien fuerte con el ruido del unizaje Pa' que llegue a tu mente y quede como aprendizaje El consejo con el checho llegó sobre el frente traje Bebé de este brebaje emana nuestro corazón Como un cántico de aliento para cada población Como llamado a resistir y no caer en rendición La manera está en ti, solo busca tu razón Ponte de pie, mírate al espejo y toma fuerza Lo que este viaje trae espera tras cruzar la puerta El paso es largo y pese en la equipaje acuesta Por más que cuesta siempre alumbra el sol, recuerda Habita fuego dentro tuyo, no lo olvides primo Es cosa de creer para crear nuevos caminos El tiempo dicta el ritmo, nosotros decidimos Somos el resultado de una vida que escondimos Cada paso es una prueba Mejor no te contamines, ponte de pie Todo gira en esta rueda La esperanza no se pierde y tampoco la fe De lo bueno me inspiro De lo malo saco lo mejor y así escribo Cuenta la leyenda del guerrero caído Que no supo aprovechar su tiempo por haberse perdido De lo bueno me inspiro De lo malo saco lo mejor y así escribo Cuenta la leyenda del guerrero caído Que no supo aprovechar su tiempo por haberse perdido No decidas nunca antes, lo adverso El crecimiento va fluyendo a medida que de fuerza Solo intenta, busca puertas, sigue firme a paso lento Quiere atento, tu momento llegará por su cuenta Toma su tiempo, ver la meta La ruta nos reta, hay que girar más fino Tener visión concreta, completa tu misión Escucha tu corazón Y si no ves salida, busca en ti la respuesta Vive tu sendero como te plazca Que en las cajes se agarra, salga el miedo de tu ser No vivas pensando en que más te hace falta Hay que tener cojones pa' conseguir el poder Entre ganar o perder Escoge la victoria, tu escribes tu historia Tu fuego a sarder Entre penas y glorias, la experiencia es notoria Solo sigue hacia el frente y no te dejes vencer Entre la oscuridad el sol te puede alumbrar Tú tan solo sigue adelante Tienes el poder pa' llegar más allá Con fuerza, coraje y aguante Entre la oscuridad el sol te puede alumbrar Tú tan solo sigue adelante Tienes el poder pa' llegar más allá Mira de fuera pa' que puedas aclarar No hay problema más grande que tu capacidad de cambiar A transformar el pensamiento pa' alcanzar La solución y aclaración pa' tu pensar La mente despertar y al recordar Los días que iba mal en el hogar Sin encontrar esa energía que pudiese restaurar para avanzar Vueltas en ese mismo lugar que de esperarse al día a día Mi lamenta de ganar pero se puede Te prometo que se puede, no hay mal Que dure cien años y a tus años se los lleves Porque en vez de tus deberes Debes perder ese ser que se reserva Porque se me volverán a empezar Se puede, siempre ha existido solamente una opción Saca fuerza del corazón, sacar valor y solamente rimar Sobre el tren para nación, abrazo y motivación Dedicación pa' sanar Yo no tengo en mis planes todavía retirarme Al menos no por hoy, quiero seguir vigente Hay gente que me escribe pa' decirme que le sirve Aquello que le doy, que a veces es suficiente Pa' hacerte un día horrible y se vuelve un poco mejor Y hace sentirse libre a los que están en la prisión Mamá duerme tranquila que Sergio, tu hijo el mayor Se ha vuelto un hombre fuerte y supero esa depresión Es que estar bajo presión te obligan que valorices Lo que estando bien lo viste frente a tu nariz Ciego, amor pa' los que quiero y los que quise No sé yo, ni tan bueno ni tan malo como dicen Dios bendice a los que me tiran la buena y también al que no La familia, los amigos y todo mi equipo Y no te olvides de Gaudiamo y de Lulis Expo Ni de ninguno de los cabros de mi sector La flora estren familia, díselo tú hierco Es que cada momento del día es para las personas Una nueva travesía, otra cosa que se iría Otro recuerdo que se escapa de la mente en la que vivía Eres fuerte, una vez me dijo mi tía Y si no lo hubiese recordado no sé dónde estaría ¿Cuántas veces lloraste con los recuerdos de aquel amor Que no te correspondía? ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses y años? ¿Qué tomo pa' olvidar cuando alguien más te hizo daño? ¿Cuánto extraño aquello que ya se fue? Y vivo de los recuerdos pues que el mañana no sé Sé desquietos, consejos, abrazos y regaños De aquellos que ya no están y que a mi vida portaban Guardo lo que más valoro en este viejo baúl Con un candado que no se abre con nada Entre la oscuridad el sol te puede alumbrar Tú tan solo sigues adelante Tienes el poder pa' llegar más allá Con fuerza, coraje y aguante Entre la oscuridad el sol te puede alumbrar Tú tan solo sigues adelante Tienes el poder pa' llegar más allá Quiero empezar este final dando las gracias A los que hacen posible que aún resulte esta magia A ti que esperabas el disco con ansias Partiendo desde ahí para mi todo es ganancia El tiempo pasa y sigo aquí sin más diploma Que todo lo que he viajao pa' representar mi zona Que miro en menos mis sueños me midió mal Y no entendió que esta güera es mi idioma Y difícil que eso cambia Ahora que me caen, broda Alzaría mi voz a un suicer mudo Se hace moda Mis amigas rimas son migas que atraen palomas Que llevan mi mensaje de aquí a la concha a la lora Un pelacable que hizo del rap su winch y la hora De niño me enganchó más el lápiz que la pistola Porque una quita vidas, la otra escribe historia Y quise escribir nuestra historia Escribir mi historia La historia de un MC que no quiso ser otra cosa Más que lo que sentía que podía llenarle el cora Pod data Los quiero mucho Ojalá que conozcas todas tus metas Y que te vaya muy bien Acústate que siempre te voy a querer muy bien Un saludo para Checho Rado El gran capital de nuestro club Real San Francisco Reagínate corazón Te queremos mucho Recuerda siempre que te amo mucho Y que puedes contar conmigo siempre Te amo hermanito Te amo con toda mi vida hijo mío Me siento muy orgullosa del hombre en el que nos hemos ido convirtiendo Buen amor, quiero decirte que eres una persona muy especial para mi Y estoy muy orgullosa de ti Así que nada po Este es tu año Vamos con todo y yo estoy contigo siempre Te amo mucho O sea que uno te escucha de concierto vacío O sea que yo Ah Es lengua de cobra Bacán tú mucho hermano Bacán bacán No sabes cuán tú hermano Te quiero ganeta Un saludo Nos estamos viendo Aquí estamos esperando que salga Para poder escucharlo Y como siempre Hacemos un diante Un abrazo enorme Un guachito Te queremos mucho Puta más que nada Quería de Felicitarte hermano Por todo lo que hay hecho hermano Por todo lo que te estamos alocitando Yo sé que la idea la hemos bajado de menores Hasta ahora Así que Este es lo mejor Y vos te dice que Estamos para las buenas Para las malas Para los peores Tú seguís Está todo dicho Te quiero hermano mío Te quiero con Mirar de dónde está Y de estarse re orgulloso hermano De todo lo que estáis haciendo De todo lo que estamos trabajando Por las tres familias Por siempre hermano mío Deseo que te vaya por esto hermano mío Vos sos mi hermano Checho de aquí pa' siempre hermano mío Yo checho que le voy a dar el disco Amigo Pensar que nos conocimos desde tu primer city Venimos Crecidos juntos Y aprendidos Y viajados Y vividos Tantas cosas que Que tú sabís Pero aquí estoy como siempre está ahora Amigo Chanchito Te amo mucho amigo Te amo mucho hermano mío Estamos pa' lo que haya que estar Muchísima El chito en todos tus proyectos hermano En el sector marginal Tu hermanito el 2J ¿Has escuchado al checho rap? ¿Qué pasa mi hermano? Checho Yo soy el plomo upload Quiero invierte un gran abrazo Mucho besito Con un hombre mirando al norte Se viene a lo mejor Mucha paz y respeto hermano Estábamos esperándolo Y vamos a seguir esperando Toda tu musiquita Así que eso con mi sangre Te mando un nuevo abrazo Daos pa' el éxito Sobre el 3Familia Y el 4Eterno Mucho ni buen Para toda tu familia Tú sabes que acá en el sur Yo me dispuye Siempre va a estar tu buruca hermano Primero quiero ser el pecho Por eso te va a dar Cruzarte valor Seguro diversa de ti Gracias por compartir conmigo Hasta acá en esa amistad Te amo mucho mucho Nada Vos mandarte un abrazo hermano Te dices que te quiero mucho Que estamos acá Por las quebradas Por los cerros Por la calle Que te abrazas Al menos Porque estamos escuchando Te invito a ver Por escuchar el disco Te mando un abrazo gigante Apretado Mucho cariño Y ansioso Y ansioso Y ansioso De esperar este disco De... De gestión No sé Te invito a andar Te quiero mucho hermano Te amo Te amo Hola amigo ¿Cómo estáis? Quería decirte que En el momento Si solo puedes escuchar tu nuevo disco Sé que vendrá Bomba Llega el sentimiento Igual que todo lo que sale de ti Sabes lo mucho que te amo Y que te admiro Y aunque no siempre podamos estar Físicamente en la vida del otro Yo siempre te llevo mi corazón Ojalá mi huachito De todo lo que se proyecte De todo lo que se proponga Lo voy a ir Consiguiendo Y te dejo un abrazo Grande hermano Te quiero mucho Hola papito Espero que estés muy bien He visto todos tus videos Todo También todas tus canciones Espero que te vaya bien En tu canción nueva Besitos Abrazos Chao Ahí vamos a estar haciendo la guante hermano Apañando Como siempre Representando sobre el clan familia Te quiero hermano Éxito Complementando al norte Se las traes hermano Así que Os dale Puro amor y rempero Desde Renca Mi huachú Oye hermano Un gran abrazo A la distancia Espero que en este proceso De nuevo disco Se te dé de todo De la mejor manera hermano Y una vez más Dejé empatar Con tu música Tan rinda Tan hermosa Ya hijito Te deseo Lo mejor del mundo Sá 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 Que yo te quiero Y te amo mucho Mucho